En los momentos felices te compartes con amor No hay nada que sea tan suave como la suavidad Me te doy con mi amor Mimosin, para mimar a los que tú más quieres Es ella, es mi oportunidad Vale, tú te acercas, la miras a los ojos, ella te mira a los hombros Y adiós, hay que prevenir la caspa Usé un anticaspa, cuando se me quitó lo dejé de usar Y otra vez caspa Hay que prevenirla, usa HS Frecuencia a diario ¿A diario? Pues claro, HS Frecuencia es tan suave que puedes usarlo a diario Y así previenes la caspa Como yo HS Frecuencia, ahora en su nuevo envase más cómodo Previene la caspa día a día Cuando pierdes la voz, cuando tu garganta está irritada Nuevo Víctor's Víctor, extra fuerte, extra fresco ¡Víctor! Caramelos Víctor's con y sin azúcar, extra fuertes, extra frescos Un osito, dos ositos Ahora los niños prefieren contar mimosiles para dormir Consigue tu mimo almohadón Mira en los envases Sí, dos ositos Con CIF multiuso, cristales, espejos y televisión Brillan mucho más Para que no te pierdas nada del programa Este martes en, al ataque, Paco Umbral, estrella de la canción El príncipe Carlos quiere abdicar Julia Iglesias en la máquina de la verdad Pepe Gávez sortea a los mozos Las pequeñeces de Clinton Una señora alimenta a la vez, a su hijo y a un mono Los legionarios al ataque Este martes en Antena 3 Televisión Gracias por ver el video